¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de esos que os gustan y que además os va a venir niquelado para engordar la wishlist para el 11 del 11. Bueno, yo creo que el título ya os habrá dado alguna pista, pero esto es un haul de Aliexpress y es un haul largo. Porque tengo un montón de cosas que enseñaros, la verdad es que es un poquito random, pero bueno, si viene el 11 del 11 quería daros muchas opciones por si queréis pecar con alguna cosita o por si queréis algún enlace de algo que ya estuvierais buscando. Os digo también, aparte de que vais a tener todo lo que os enseñé en este vídeo en la cajita de información, os voy a dejar alguna tarjeta por la pantalla con la lista de reproducción de todos los haul de Aliexpress que tengo subidos así más recientes, por si queréis coger también alguna idea. Y de todas formas, yo me estoy aplicando, estoy usando mis buenos raticos ahí. Me he descargado la aplicación esta de People en la que se pueden hacer carpetas de recomendaciones. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es haceros todos los enlaces de Aliexpress de lo que yo he ido comprando y demás, y sé que más o menos me ha ido guay, pues os lo estoy poniendo por carpetas según temáticas. Y si tengo una carpeta de uñas, una de brochas, una de papelería, entonces más o menos lo tenéis ahí todo localizado por categorías. Si nos apetece veros mis vídeos de nuevo o si nos apetece buscar los enlaces de toda la lista, pues sabéis que ahí lo tenéis todo colocadito con sus fotos para que lo tengáis todo muy a la mano. Os dejo también el enlace en la cajita de información, por si os apetece seguirme por ahí. Y me callo, yo dejo de decir tonterías, y voy a pasar a enseñaros todas las cositas, porque si no, no acabamos nunca. Voy a empezar por cositas de nuestra nueva normalidad, ¿vale? Lo primero que me pillé es esta cajita de aquí para llevar las mascarillas quirúrgicas de repuesto. La caja viene lisa, las pegatinas se las he puesto yo, que son de Aliexpress también de un jola anterior, que son así todas como de Marvel y esas cosillas, pero bueno, no queda el caso. La cajita quedó corrando los dos euros, dos con algo, con el envío. Yo cogí dos y sé que pillé un cupón de algo que tenía en ese momento Aliexpress, y la verdad que me salió muy bien. Están apañadas de estos ahí en todo sitio, lo podéis encontrar en bazares, pero bueno, como yo la cogí cuando empezó todo el boom, que luego me tardó 500 años en llegar, todo se ha dicho, pues la verdad que salía más barato por aquel entonces. Estas así grandecitas, yo en bazares las he visto rondando los cuatro euros, o sea que al final sale a cuenta si no tenéis prisa, pero bueno, una cajita de plástico sin más realmente. Me he cogido también mascarillas de tela. Yo normalmente para ir al gimnasio y para cuando voy a andar mucho o voy a estar en sitios que me agobia, porque hace calor o cualquier cosita, suelo utilizar las quirúrgicas porque me parecen más fresquitas y me dan menos sensación de ahogamiento, pero si es para simplemente dar un paseo, dar una vuelta por un centro comercial o así, pues a lo mejor tiene más de estas por ir más monas. Y el caso es que son de dos vendedores diferentes, ¿vale? Esta de aquí es de un vendedor, de este vendedor compré tres, compré esta, una de florecina de camuflaje para el churri, que la de florecina tengo lavanda y de camuflaje pues la tiene el churri. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es así, básicamente quedan muy bien, la verdad se ajustan muy bien al rostro, perdonad que no me habéis oído, y tienen su bolsillito por aquí para meterle filtro, ¿vale? Traen ajustadores para que se os pueda adaptar perfectamente a las orejas, y yo la verdad que estas me gustan mucho, y sé que voy a comprar más en el once de once, tengo ya algunas en el carrito para coger pues algún conjuntillo más. Y a ver, sé que no es un accesorio de moda, pero dentro de que tenemos que llevarlo por nuestra salud y por la de los demás, pues si podemos ir un poco apañados, mejor que mejor. Deciros que yo las he lavado en la lavadora sin ningún tipo de problema, y han salido bien y no han perdido nada del dibujo, ni el diseño, ni se han desteñido, ni nada. Y luego tenemos esta de aquí, que la verdad que se adapta también súper bien al rostro, esta cubre un poquito quizás mejor, porque tiene como este refuerzo en la zona de la barbilla de aquí, para que no te entre nada, y tiene el alambrito en la zona de la nariz, que las otras no lo tienen. Las otras creo que fueron 3 euros, 2 con algo, vienen con 2 filtros, y estas fueron también por ahí por ahí, 3 euros o 2 con algo, y venía con 3 filtros, pero los filtros de la otra eran de un día entero, o sea de 24 horas, y los filtros de esta eran de 18. Que son las especificaciones que vienen cada filtra, os voy a hablar un poquito más de ello, pero bueno, lo que vamos. Que esta mascarilla, pues sí que es verdad que es muy cómoda de llevar puesta, pero da mucha sensación de agobio, es decir, yo si voy a andar mucho, esta no me la pongo, porque me asfixio las cosas como son. Sí que es verdad que te aspira bastante menos que la otra, entonces me da fatiguita. Sí que es verdad que no me suele agobiar demasiado con las mascarillas, pero con estas sí que ando un poquito, como que a veces me falta el aire, así que si voy a estar andando mucho o si, hombre, por ejemplo, con el gimnasio es que ni me lo pienso, no me la pongo, vaya, que voy con quirúrgica siempre. Pero si tengo que andar mucho, voy a estar haciendo un poquito de actividad física, vamos a decirlo así, pues no me la pongo porque sí que da un poquito de sensación de ahogamiento. También cogí filtros, yo los compro en paquetes de 50, vienen 5 paquetes de 10, y son de los de un día, ¿vale? De los que duran 24 horas. Lo sueles poner, suelen medirte por aquí con una fichita técnica, con el certificado, por lo menos en el vendedor que yo los cogí, no son otros vendedores. Yo fui buscando el que tuviera buenas reviews, buenas experiencias, y fui buscando todas las instrucciones en Google. Vaya, tú puedes escanear la etiqueta y te lo traduce en el momento. Hay una aplicación, creo que es el traductor de Google, que no sé si es de Google ahora. Bueno, que si no buscáis traductores por imagen y os cogen las letras y lo traducen en el momento, suelen venir también con especificaciones en inglés, estos por ejemplo son de carbono los filtros, o sea que dentro de lo que cabe se supone que son decentes. Pero de todas formas, ante cualquier duda yo os digo, pediros un paquete pequeño si queréis, comprobáis las especificaciones y luego podéis pediros uno más grande, o simplemente si no os quedáis chicos, la farmacia está ahí al alcance de todos, y yo soy la primera que siempre pregunto al farmacéutico. Y ya por último de esta temática, me cogí un salvaorejas, pero la verdad que no me apaño. Acabo llevando las mascarillas normales, al principio sí que es verdad que no estaba molestia en las orejas, pero yo creo que ya me he acostumbrado y ya ni me entero de que está ahí la mascarilla. Entonces esto la verdad sí que no me ha apañado porque es que se me enreda en el pelo. Es de como de siliconita y la verdad que a los chicos yo supongo que les resultará más cómodo llevar el pelo corto, pero a mí la verdad es que no me apaña. Yo tengo bastante nariz, la verdad no es ningún secreto, tengo una nariz bastante pronunciada, entonces cuando te pones esto, la goma tira más y me apachurra la nariz y me molesta. Entonces al final esto me hace más molestia en la nariz de lo que me molesta la goma en las orejas. Así que no lo estoy dando en mucho uso, pero si vosotros buscáis uno, pues también lo tenéis en Aliexpress. Precios de los filtros, pues depende del paquete. Yo creo que los 50 eran alrededor de unos 8, 10 euros, una cosa así. Y esa oreja me costó como creo que 50 céntimos, 40, no sé, por ahí por ahí, al euro no llegó, eso os lo aseguro. Y bueno, en Aliexpress tenéis un montón de opciones de este tipo de cosas. Las mascarillas de tela son de tela, básicamente. Si le vais a meter un filtro, pues se da un poquito más igual. Pero con el tema filtro sí que es verdad que estuve buscando bastante. Busqué que tuvieran buenas reviews y que la gente hubiera comentado pues que las especificaciones y tal eran las correctas porque al final nunca se sabe. Entonces yo con estos de momento bien. Y si tengo que reponer seguiré con ellos, pero ya os digo, como combino estas mascarillas con las quirúrgicas, al final pues todavía no los he gastado. Me he pedido una cosa random que no sé qué he hecho con ella, que es un confeti de Halloween, que lo pedí para hacer algunas fotillas de Halloween y al final no lo he usado. Pero bueno, os pondré una fotito por aquí en alguna de las esquinillas para que lo veáis. La verdad que está bastante bien. Pensé que lo podría usar para las uñas, pero igual para las uñas se me ve un poco grande. En algún diseño a lo mejor sí que puedo utilizarlo cortándolo o algo así. Pero bueno, más que nada lo quería para fotos y al final con la tontería no lo he usado. Pero bueno, ese queda para el año que viene. Voy a seguir con Septools, que de estos voy a ir poniendo fotos. Me cogí varios Septools porque se me han ido estropeando. La verdad que con el tiempo se me va abriendo mucho la bisagra y se me acaban por caer. Pues a lo mejor no te suena en la nariz o simplemente hacerme así de rascarme, que me pica mucho la nariz porque la alergia y demás puede hacer así. Se me desabrochaban y se me caían. Así que he ido renovando un poquito. Me he cogido varios de piedritas y unos negros así como con petalitos, que la verdad no me resulta muy cómodo. Pero bueno, los de piedritas quedan muy bien para fotos. En mi día a día suelo llevaros bien aritos así, bien hechos con las bolitas caracando un poquito así moquerosa con la alergia al gatete nuevo, pues me resulta muy cómodo por si tengo moquetes. Esto es un poco off topic, pero bueno, si os queréis hacer un Septools, tenéis que saber que los moquetes a veces molestan según el piercing que lleven. Entonces si lleváis uno que sea muy picudo o sonarse la nariz, sí que es verdad que es un poco más complejo, entonces prefiero los que son redonditos. Y los de piedritas así de este estilo, que bueno, no sé si veis algo en la vida. Bueno, así de este estilo. Vale, pues sí que quedan muy guay para fotos y demás o para salir, pero sí que es cierto que bueno, a la hora de esto que os comento, pues se hizo un poquito más engorroso. Pero en fin, a mí me gustan mucho y sí que es verdad que en Aliexpress son de acero quirúrgico y están muy baratitos. A ver, las piedras no duran eternamente, pero es que me he gastado 10 euros en un piercing de piedrita y se me han quedado las piedritas igualmente a los meses. Así que la verdad que como a mí lo que me gusta es ir cambiando y los gustos en situaciones contadas, pues tampoco me complico mucho. Siguiendo con la temática piercing, me he cogido un montón de dilatadores, ¿vale? De túneles, pues lo mismo, porque me gusta cambiar y tenía muchos que se me han ido estropeando, sobre todo los de madera que se van abriendo y así, y quería renovar. Entonces voy a ir poniendo fotos o zoom por la pantalla para iros contando un poco. De madera me cogí varios, ¿vale? Pero bueno, me cogí túneles así de maderita y de los que son tapones, pues para cuando quieres que sea un poquito más discreta la dilatación. A mí los túneles y los plaques de madera son los que más me gustan porque no dan olor, ¿vale? A ver, esto es un poco cochino. Las dilataciones huelen. Es así. Entonces la verdad que a la hora de utilizar dilatadores pues de madera y de coco, ese olor se reduce bastante. A ver, yo por suerte a mí no me huelen mucho, o al menos yo no me lo noto. Creo que no me huelen mucho, la verdad. Pero bueno, también es que soy muy pulcra, las cuido mucho. Pero en cualquier caso, este tipo de dilatadores reducen bastante ese problemilla. Me cogí más túneles también metálicos, pero en esto os tengo que puntualizar dos diferencias porque yo creía que todos eran como este plateado de aquí y no, ¿vale? Me cogí estos dos, este así rollo holográfico y este negro, y yo pensaba que estos eran de los que desenroscas y te los pones en la oreja. Entonces no, son completos y te los tienes que meter así de golpe. Pero ¿qué pasa? Que la terminación, como os diría, no está redondeada. Entonces a la hora de metértelo, araña un poquito. Salvo que tengas un poquito más dilatada el agujerito, vaya, araña. Entonces me molestan y los estoy usando un poquito menos por eso. Porque a la hora de ponérmelo, como la tengo un poquito más cerrada de la cuenta, me hago daño. Pero con esto no pasa porque le puedes desenroscar la terminación de uno de los laterales y la verdad que están mucho mejor. Y estos también no habían más colores, así que si os tenéis que coger alguno de los dos, aunque los otros son más baratos, yo os recomiendo estos de aquí, por lo que os digo, es mucho más cómodo de poner. Y además queda el mismo efecto. Siguiendo con acero quirúrgico, me cogí estos de aquí que me flipan, que son unos túneles, pero llevan un remate de estrellitas delante y quedan espectaculares. Estos me encantan, la verdad. Los hay también en negros y es muy probable que me los pille en negros, aunque bueno, cogí los plateados porque se resaltaba como que más la estrella para mi diámetro. Yo llevo 12 milímetros y no pienso pasar de ahí, la verdad. Estoy bastante contenta con el tamaño y ahí me voy a quedar. En todo caso igual reduzco un poco a 10, pero yo creo que me voy a quedar en 12 porque la verdad que me gusta así. Me cogí unos de estos que son así más étnicos y la verdad es que estos son un poco fail. Tengo que intentar a ver si les puedo poner una goma por detrás o algo que los retenga porque es que del peso del embellecedor delante es como que se me caen y se quedan así como cojo, ¿vale? Entonces no me gusta el efecto. El dilatador en sí es precioso, pero si quedara peca la oreja pues quedaría bonito. Como me queda, como que se me va a caer todo el rato, desluce mucho y tengo que ver eso, a ver si le hago algún apaño para podérmelo poner. Y ya me quedan solo tres. Por un lado tengo estos dos de florecitas de aquí que me gustan mucho. Siempre tengo algunas así de florecitas que es un dilatador cerrado y se ve como el efecto de las florecitas, entonces quedan muy monos. Tengo este así en rollo tie-dye como se ha llamado este verano y luego tengo estas en rojo. Pedí otros azules y nunca me llegaron. No sé qué pasó con ellas, se quedaron en el camino, pero bueno, me devolvieron el dinero sin ningún problema. Y luego por último tengo estos de aquí que la verdad me gustan mucho. Son el mando de una NES y quedan chulísimos también. De estos así este vendedor tiene como mogollón de ilustraciones, o sea que echarle un vistacito al enlace porque tenéis un montón. Si no os gusta así la temática un poquito más gamer, pues tenéis un montón de dibujos. Ya os digo que yo siempre voy cambiando un poquito. Según se me van poniendo, voy cogiendo otros y ya está. Y ya termino con los piercings. Y me cogí esta barrita de aquí para el industrial, para este pendiente de aquí. Es que es así también holográfica, juego con las dilataciones. A mí hay veces que me gusta pues cogérmelo todo a juego, o sea llevar todo como a juego. Pero bueno, la verdad que fueron muy baratitas. Todas las dilataciones rondan en torno a los 2-3 euros, quitando las cobrizas estas del mandala que fueron un poquito más caras. Por eso quizás me duele un poquito más. Pero bueno, en Aliexpress tenéis una variedad increíble de dilatadores. Entonces yo os recomiendo que siempre cojáis o acero quirúrgico o titanio o madera, porque son los materiales que a mí mejor me funcionan. Entonces yo os recomiendo en base a mi experiencia. Pero bueno, la variedad es tremenda. Yo cada vez que me pongo a buscar dilatadores he hecho horas y horas y me vuelvo loca. Voy ahora con las cositas de papelería, que casi todo lo que he cogido es al mismo vendedor. He cogido varias pegatinas, pues por el tema de bullet journal y demás, que me apetecían para alguna temática de algún mes. Como siempre os voy a poner algún zoom, alguna fotito, pero con los plásticos como son pegatinas sueltas no vais a ver bien. Me cogí estas de aquí así grandecitas de ballenas, que son así como si estuvieran estas de acuareles, llevan detallidos en dorado. Y del mismo sistema me cogí estas del principito, que además tienen pues algunas de constelaciones así que están súper chulas. Más pequeñitas y creo que estas eran todas del mismo anuncio, pero no lo recuerdo muy bien. Me cogí estas de aquí que son como de plantitas otoñales, florecitas, piñas y tal. Luego me cogí estas que son de temática del mar. Vienen pues con un faro, unas medusas. Las medusas me recordaron un montón a mi hermana, porque ya tienen tatuajes de una medusa que mola un montón. Que creo que esto ya os lo he comentado cuando me pedí el sitio de medusas. En realidad yo creo que todo lo que compré de medusas es porque me recuerda a mi hermana, pero bueno, también vienen cabritos de mar, caracolas. Este me ha parecido que puede estar muy guay para alguno de los meses de verano. Y luego me cogí estas que he cogido dos paquetes porque me parecieron una monería y que son de estas que puedes usar como para todo, que son pompitas de jabón de colores. Luego me cogí estas de aquí, que son unos pozis de mármol, unas notas adhesivas de toda la vida de Dios, pero vienen 30. Y bueno, esto creo que no fue como lo más barato del mundo, pero es que se me había antojado unos pozis de mármol, porque los había visto a la gente que sigo de Bullet Journal y demás, en los World Stationery Park, y no iba a hacer un pedido a esa web, que cobra el envío más alto de la historia, solo por unos pozis. Así que bueno, como los vi en Aliexpress, pues aproveché. Me cogí un wasi tape, así como en efecto acuarela rosa, pues por lo mismo también para Bullet Journal. Estoy utilizando una colección de papeles que son todo rollo acuarelas, entonces pensé que podía pegar muy bien. Y por último de este vendidor me cogí esto de aquí, que si habéis visto el vídeo del Bullet Journal de noviembre, ya lo habréis visto. Y es el pegamento Norino Plus. Yo este pegamento se lo he visto también a mucha gente que hace manualidades por aquí por YouTube. Y es un pegamento en dispensador recargable, ¿vale? Es como una cinta de doble cara que tú vas poniendo directamente en el papel, como si fuera un corrector. Y la verdad que está genial. Pega muy muy bien. Y se puede recargar, como digo. Así que pedí el pegamento en sí y un recambio. Y si lo ponen en promo en el 11 del 11, aprovecharé para pedir más recambio, para tener más. Y por último de papelería, una de las cosas que considero que es una de las joyitas de este haul, que es esto de aquí. Son los Monami Plus. Y si estáis puestos en los vídeos estos de YouTube de papelería, seguramente que os suenen. Lo mismo, los venden en extension y pal, un poquito más barato de los que me han costado a mí, pero al final me puse a echar cuentas y el envío no me compensaba. Y me salieron muy bien de precio en Aliexpress. Yo los cogí con la promo de la semana de las marcas. Y me salieron algo más baratitos. Y posiblemente estén en el 11 del 11 con promoción. Así que si os interesa echarle un vistazo, tenéis de 12, de 24 y de 36. Yo me cogí los de 24 porque los de 36 me daba la sensación de que ya empezaba a haber colores repetidos. Yo las cajas estas de rotuladores rollo 300 colores... No, al final siempre tienen algunos muy similares y no compensa. Así que yo los de 24, 36, de ahí no paso. Y bueno, son unos rotuladores con una punta muy finita que yo he visto gente que los utiliza para hacer lettering y yo creo que, a ver, sí y no. Para escribir van guay, pero yo para hacer un lettering más rollo caligrafía y así no los usaría porque he probado con uno y se dobla bastante la punta y no recupera su forma. No es como un tombo que sí que al final suba un poquito la punta. Así es tan finita, yo creo que se deforma bastante. Entonces, algo que le pille es un punto en la inclinación sin tener que presionar así un poco. No sé yo si no se maltratarían demasiado. Pero bueno, los tengo que seguir probando. Aunque yo os digo que para escribir y demás a mí me están encantando. Otra cosita random que os quería enseñar es esto de aquí que son unos guantes para el gimnasio. Yo los guantes para el gimnasio los utilizo con soporte de muñeca pues porque hago flexiones, hago fondos y demás y necesito que la muñeca vaya protegida. Entonces, para que os hagáis una idea, me lo estoy probando. Voy a estar yo aquí en plan Madonna Leica Virgin pero bueno, como podéis ver, queda genial. Yo tengo una talla M, ¿vale? Tenía el mismo pero en negro que ya se me ha roto, pues que lo uso a ver dos años ya han durado mucho. Y en eso me cogí la talla L y bueno, lo que pasaba es que me quedaba como sin velcro para abrochar prácticamente y que aquí me salió una pompa de tela aunque los he podido usar igual. Pero bueno, estos se me adaptan mejor a la mano y estoy bastante contenta con ellos. Rondan los 4 euros y la verdad que están muy bien. Es algo a lo que le doy mucho trote y que sinceramente sé que lo compré de la verdad que lo compré. Se me va a maltratar muchísimo. Así que esta opción de la IP me parece súper buena. Así que si os interesa, pues tenéis el enlace abajo. Y ya vamos con el tema uñas. Ya sabéis que yo soy la loca de las uñas. Últimamente desde que hice el curso me estoy volviendo adicta a comprar cosas de uñas porque me encanta experimentar y probar nuevas técnicas. Aprovecho y os digo, también me he animado a empezar a hacer vídeos por aquí por YouTube de Neylar y tal. Os subí una manicura para Halloween que lo tenéis en el canal. También os lo dejaré en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo. Que poquito a poco me iré animando a subir más vídeos de esta temática también para que tengáis más variedad temática en el canal. Pero bueno, vamos al lío y os voy a enseñar las cositas que he pedido de uñas esta vez. Me pedí cartas de color de estas que van así en palito. A mí estas me gustan mucho porque bien saco un palito y puedo practicar diseño en ellos. Y además pues puedo escribir aquí pues la marca, el número y tal del esmalte porque las que son así de roditas como que al final no tienen hueco. Y salvo que pongas todas las roditas de la misma marca no tienen mucho sentido porque ya os digo que no tenéis hueco para escribir. Y estos me gustan más por eso. Ahora mismo no me acuerdo del precio pero creo que rondo como los 2 euros así. Yo los suelo coger cuando hay con descuento porque normalmente estos los encuentro más caros. Y estos si no recuerdo mal creo que si entraba en promo para el 11 del 11. Como decoraciones en sí no me he pedido muchas cosas. La verdad lo primero que me pedí es esta cajita de aquí que son foils. Así todos en efecto marmolado, de piedra y tal en distintos tonos. No me apaño con ellos. Aún no me apaño. Tengo un pegamento de foil de Benalisa que también lo he cogido en Aliexpress y es que no me apaño. Yo no sé si es que lo seco más tiempo de la cuenta, menos tiempo de la cuenta. Estoy haciendo pruebas para ver si le acabo de coger el punto pero no consigo que me quede toda la uña uniforme. Para hacer como se tiene y tal sí, pero a lo mejor con esto ese efecto queda bien pero cuando tienes alguna crezca, alguna estampa de flores y tal pues sí que quieres que te quede toda la uña con el foil. Así que bueno, ahí sigo yo peleando. Bueno, me cogí también una bolsita así como de lentejuelillas que vienen estrellitas, corazones, como florecitas. También viene alguna por aquí. Algún copo de nieve hay que se ha colado pero la verdad que no vienen muchos. Creo que son así algunos sueltos. Bueno, es como un mix y es así en tonitos pastel. Pensé que podía quedar guay con alguna uña blanca para que resalten por encima. Y bueno, esto lo quiero para practicar en casulados. La verdad que todavía no es muy fuerte. Pero bueno, aquí me pareció súper mono para hacer así manicuras. Está guay. Y esto también era baratito. Creo que esta bolsita me costó un euro. Depende de los gramos. Tenía distintos tamaños. Así que bueno, aquí os podéis echar un vistazo y ver qué tal. Para el tema de decoración de uñas pero de pintar uñas pues me cogí estos dos anillos de aquí. Son de dos vendedores distintos. Este es de plástico y este es metálico. Son como paletitas de pintor que tú te pones así en el dedo y te puedes poner los distintos colores de esmante que vayas a utilizar para decorar la uña y así los tienes a mano. Yo normalmente lo que hacía era en una tapa de un bote de plástico poner los goterones y luego lo limpiaba. Pero bueno, esto me parece más mono pues si voy a hacer uñas y así pues queda muy profesional. Y la verdad que son baratitos. Cuestan un euro, un euro y algo y dan el apaño totalmente. Geles. Me he cogido dos geles de decoración. Me he cogido dos de los que dan directamente a la uña. O sea, no suelo comprarlos en Aliexpress, la verdad. Y me he cogido un spider gel que es este que se utiliza para hacer como hilitos, ¿vale? Enflateado y luego me he cogido un gel de estos de efecto de gato que os voy a poner una foto de las uñas que me he hecho con él porque no quiero abrir el bote. El bote es la porquería más grande del planeta. El gel es precioso, espectacular, maravilloso. Pero el bote es una cacurria porque se riega por todos los lados, se vierte el gel, ya sabéis que se pega a tu alma y no se quita. Entonces, la verdad que el bote me parece muy poco práctico. He visto que el mismo vendedor tiene los esmaltes de efecto ojo de gato que además son magnéticos, así que para el 11 del 11 ya los tengo en el carrito. Que os voy a dejar el enlace en la cajita de información también. Esto ya es a modo wishlist, aquí hay un 2x1. Porque la verdad que en modo esmalte me parecen mucho más prácticos a la hora de aplicarlo, a la hora de todo. Sí que es verdad que es súper pigmentado, que está muy concentrado, que se aplica súper bien y que con una capa que da un efecto brutal en la uña sobre una base negra o sobre una base blanca también queda súper bonito. El usarlo no es muy práctico, por lo que os digo, que se pringa el bote entero. De hecho, le tengo puesto el papel alba leche porque lo guardé una vez sin el papel y es que, olvídalo. normalmente otros geles que tengo tienen como una tapita que tú puedes subir y bajar y entonces no se te desperdiga el gel por todos los lados, pero este, la tapita que traía como precinto la tenías que romper sí o sí y es que, en fin, os podéis imaginar el desastre. Y hablando de Benalisa, aparte del pegamento de foil que os comentaba, me he cogido bastantes esmaltes y la verdad que hay algunos que me han gustado mucho. Me cogí la base y el toscop porque siempre que utilizo unos esmaltes semipermanentes me gusta utilizar la base y el toscop siempre que pueda. Si voy a combinar o hacer neilar, pues a ver, no me complico, uso el que más me guste. Pero si voy a hacer solo lo que es un esmaltado tal cual, utilizo la base y el toscop del mismo fabricante y luego me cogí la base peel-off que todavía no la he probado más que nada por el tema de la retirada. Que se supone que con esta base se retiran súper fácil pero la quiero probar, no vaya a ser que igual de que se retiran fácil se levanten fácil. Y luego me cogí un montón de colores, los vais a estar viendo en un clip por aquí, pero bueno, me cogí de dos tipos de esmalte. Me cogí de los One Step únicamente dos tonos para probar y luego me cogí de los tradicionales bastantes tonos. De los One Step tengo que deciros que los he probado menos, de hecho, el que llevo ahora es uno de los tonos que me cogí y también, a ver, ahora mismo llevo la uña muy cortita y no la he podido sellar bien. Entonces, bueno, por ejemplo, en estas dos uñas se me ha levantado un poco y no sé si realmente ha sido por eso, por el no poderla sellar bien porque la tengo muy muy corta porque me la dejé cortísima porque me la reventé el otro día, la verdad y no sé si quizás por eso sea que se me han levantado tan rápido que es muy probable por eso quiero probarlo más adelante y darles otra oportunidad con la uña un poquito más larga que la pueda sellar mejor porque el concepto en sí me gusta, ¿vale? Te aplicas simplemente el esmalte, lo metes a lámpara y no tiene capa pegajosa, no tiene nada y se supone que no hay que echar ni base ni top coat. Entonces, sí que hay uñas que las tengo muy muy bien pero yo digo que estas dos, por ejemplo, se me han levantado y llevo una semana con él entonces no es lo normal. Pero bueno, como os digo, los quiero probar más, solamente tengo dos tonos de momento pero los iré probando más y si me gustan pues evidentemente es algo practiquísimo y tienen dos tonos en estos esmaltes de One Step que no tienen en los esmaltes semipermanentes de su línea normal. Y bueno, en su línea normal ya habéis visto que me he cogido un montón de colores, algunos así nacaraditos, otros en tono pastel, no los he probado todos todavía pero por ejemplo os puedo decir estos dos de aquí me hice una manicura combinando los que quedó súper bonita y me duró intacta dos semanas y me la quité por aburrimiento la verdad no sé si me había durado más pero me la quité por aburrimiento. Este tono que es el 930 es espectacular queda súper bonita a mí que me gustan las uñas oscurillas queda increíble de todas formas junto con el enlace en la caja de información os voy a dejar toda la lista de números de tonos que yo tengo para que podáis pichear estos no sé si van a entrar en descuento en el 11 del 11 pero bueno yo siempre tengo como en el carrito los que voy viendo que me gustan y cuando se ponen en promoción valido pues me ponen en promoción cada dos por tres pues aprovecho de todas formas no son esmaltes caros rondan los dos euros de lo que yo he probado de Aliexpress ahora mismo es lo mejorcito que yo he probado sabéis que tengo esmaltes de arte clavo que también es de Aliexpress y hay tonos que sí hay tonos que no hay algunos que me cuesta mucho retirarlos hay otros que es que no hay manera me toca tirar de torno sí o sí para quitarlo hay tonos que quedan muchas capas entonces bueno dentro de lo que he probado en Aliexpress esta marca es como que es un poquito más consistente y que más o menos todo tiene una buena calidad y no he tenido problemas ni de que me amarille la uña ni nada por el estilo así que por el momento estoy bastante contenta que a lo mejor los tengo que probar mucho más tiempo pues no voy a decir yo que no porque los he usado haber comprado tantos colores pues lo que me ha permitido el tiempo desde que hace que los tengo que los tengo como hace pues un mes y medio una cosita así yo creo que me llegaron pero no quería los de ellos sin haberlos probado todavía un poquito y vamos a acabar con otra joya de la corona de este haul que es esto de aquí que no puedo es que he pesado mucho vale es un maletín para llevar los esmaltes que tiene almacenamiento por los dos vale como veis aquí tengo todos los de Benalisa aquí tengo los de Bernal Cosmetics aquí tengo algunos esmaltes random los de Arteclavo algunos de Maglo también hay por aquí entonces bueno esto a mí me da la vida que te vas a hacerle las uñas a alguien te lo llevas salvo que sepas directamente lo que le vas a hacer pues tienes que ir cargando con el kit y para mí esto es súper práctico antes lo llevaba en SSD y sentía que chocaban mucho los botes y me daba miedo tener cualquier de un accidente y aquí siento que van muy bien caben bastantes esmaltes tiene 42 posiciones fijas vale y luego la filita esta de aquí en cada lado es móvil vale tiene como randijitas con plaquitas que podéis regular la altura de los compartimentos y yo creo que está muy bien lo puedes quitar todo y meter ahí tus pinceles puedes ajustar al tamaño de algunos esmaltes que tengas así pues que no te quepan en los otros huecos y la verdad que está muy 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 bien yo creo que lo cogí con cupón vale o sea que su precio normal ronda los 18 euros a ver no es una cosa barata para ser adiexpress pero si es cierto que algo así en algún centro de estética y tal yo lo he visto rondando los 30 euros así que a mí me compensaba por lo menos me parece que está genial los esmaltes no están cogiendo polvo están aquí guardaditos yo de eso lo tengo a la de mi cito y a la del carrito donde tengo todas las cosas de las uñas y así lo tengo que me lo tengo que llevar porque quiero hacer unas uñas pues cojo el maletín y ya corre y me resulta súper práctico y si no pues sé que están aquí todos juntos guardados y a salvo os he dicho que era lo último pero os he mentido porque es que se me ha olvidado una cosa súper importante y es que ya comenté en el vídeo específico de uñas que yo compré en su momento un torno pequeñito por aliexpress que no me parecía que valiese para más sinceramente pero he encontrado otro que sí que me mola bastante y creo que está muy muy bien que es este de aquí este ya va con fuente de alimentación y regulador de potencia y de revoluciones que está muy muy bien tenéis dos polaridades es decir dos sentidos de giro y regulador de potencia como os decía que es algo que yo echaba de menos en el otro porque tiene como una ruedecita y de cualquier forma en lo que es el propio lápiz del torno y no me parecía útil tiene lo que es el lápiz aparte con el cabello para enchufar la fuente de alimentación tiene su propio interruptor o sea que podéis tener encendido lo que es la base y el torno estar perfectamente apagado por ponerle una pega le pongo que la forma de meter las brocas es a presión ¿vale? que es como que quizás no me gusta mucho del otro me gusta más porque tenía el botón como para abrir el puntero meter la broca y luego se quedaba más fija pero bueno no se me han salido en ningún momento no se me han movido no me ha hecho ninguna cabecina así que puedo decir que la sujeta bastante bien y lo bueno es que venía con un montón de puntas la cajita no vale la cajita la he comprado yo en un bazar de aquí de Leganés pero bueno venía con un montón de limas aquí he metido unas pocas porque no me cabían todas hay de distintos grosores vienen tres grosores distintos de lo que son las limas tal cual y luego pues tenéis un montón de punteros una oferta que traía la punta cerámica también tenéis varias opciones lo tenéis con pedal sin pedal yo me lo cogí sin pedal porque me resulta mucho más cómodo cuando estoy utilizando el torno yo tengo que estar concentrada porque si no siento que lo voy a arrancar el dedo a esa buena señora así que yo prefiero utilizar simplemente el torno manual sin tener que estar pendiente del pie ni nada por el estilo y bueno ya hasta ahora le he dado bastante caña o sea lo he utilizado bastante para poderlo recomendar me va bien no es el torno más profesional del mundo o sea si sois manicuristas profesionales y a lo mejor hacéis 30 o 40 manicuras a la semana pues no es la cosa más indicada para vosotros no lo sé igual si yo os hago un resultado pero en ese fregao yo no me voy a meter porque yo al fin y al cabo no hago tantas uñas entonces no sé si dándole ese tipo de caña pues se va a portar bien pero bueno su precio ronda según cuando lo cojáis entre los 40 los 20 los 25 se les va la pieza mucho al vendedor de hecho el enlace desaparece cada 2x3 desde que lo compré creo que he visto ya 4 enlaces distintos porque he ido a grabar el vídeo al final lo he retrasado y he ido buscando siempre los enlaces para tener la lista cuando suba el vídeo y lo he tenido que cambiar un montón de veces así que voy a dejaros el que esté disponible en este momento pero tened en cuenta que si estáis viendo este vídeo y hace bastante tiempo que lo subí posiblemente el enlace haya cambiado así que seguramente os lo vais actualizando en el perfil de people que voy revisando un poquito los enlaces por si alguno desaparece pues irlo cambiando y nada ahora sí que sí terminamos que madre mía del señor me duele hasta la garganta ha sido un juego largo lo sé pero bueno quería enseñaros todo lo que tenía por aquí sin dividirlo por temáticas porque fueran más ligeritos ya que vienen ahora las promociones y quiero que si os apetece algo pues podéis aprovechar ahora que seguramente vayan a estar más baratitos como veis esta vez no he comprado nada de pincelería pero sí que tengo algunas brochitas de vendedores que he comprado brochas en vídeos anteriores puestas en el carrito para el once del once porque me han gustado mucho y quiero repetir así que bueno si os interesa ver brochitas tenéis un vídeo en la lista de producción que os comentaba al principio que es de brochitas casi entero yo creo si no tenéis mis recomendaciones en la carpeta de brochas y pinceles de people también allí intentaré tener todas las que tengo subidas para el fin de semana no sé si me dará tiempo pero bueno voy a actualizar cada día intento subir tres o cuatro enlaces así un poquito pues en la comida cuando voy teniendo un hueco pues intento iros actualizando un poquito a poco porque os digo compro bastante caliente entonces tengo muchas cosas que subiros por allí contadme en comentarios que es lo que os ha llamado la atención si pensáis pecar con alguna de las cositas que os he enseñado el once del once que cositas tenéis en las wishlists que oye yo también quiero cotillear vuestras wishlists o saber vuestros jones así que nada cualquier cosita estaré encantada de leeros y contestaros si os ha gustado el vídeo no os olvidéis darle un dedito arriba enorme para que yo lo sepa aunque normalmente estos vídeos os suelen gustar bastante pero bueno ante la duda yo os lo digo si sois nuevos por aquí no os olvidéis de suscribiros pulsando el botoncito rojo de aquí debajo que dice suscribirse que a mí me encantará teneros por aquí y yo me despido ya por hoy porque de verdad que creo que me estoy ahogando de tanto hablar pero bueno que a mí también me encanta hacer estos vídeos y enseñaros cositas y nada que un besito muy muy fuerte y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta luego dos una tres dos Gracias por ver el video.